¿Quieres lograr una mayor alienación con tu propósito y tu potencial más auténticos? ¿Deseas fomentar tu creatividad, entusiasmo, memoria e intuición? Pues vamos a aprender el método Silva. ¿Sabías de este método? Bueno, pues ¿qué es el método Silva? Bueno, pues este método es uno de los enfoques científicamente comprobados para empoderar la mente y fue desarrollado e ideado por José Silva y conlleva una serie de prácticas sencillas que te permitirán desarrollar habilidades mentales extraordinarias. ¿Estás preparado? El método Silva consiste en estos pasos. Punto número uno. Visualiza. Para realizar la visualización debemos observar un objeto para concentrarnos o situación o persona para posteriormente visualizarlo con todas sus características al detalle. Digamos, enfoque, presencia plena. O sea, estás presente en el momento, intentando traer a la memoria todo cuanto nos sea posible recordar. En resumidas cuentas, en resumidas cuentas, se trata de visualizar, estando presente, 100% o lo más que puedas. Punto número dos. Punto número dos. Imagina. Imaginar y visualizar no es lo mismo. Visualizar es tener en la mente un objeto, persona, situación con la mayor claridad posible. Imaginar es lograr modificar las cualidades de lo que visualizamos. Por ejemplo, modificar el peinado de la persona, cambiar el color de los zapatos, de la ropa, cambiar el lugar en donde se sucede un acontecimiento o modificar una acción. Entonces, imaginar nos permite alterar todo cuanto queramos. Entonces, imaginar es lograr modificar las cualidades de lo que visualizamos. Punto número tres. Siente. Sentir es el secreto. Todo aquello que visualizamos o imaginamos debe ir acompañado del sentimiento. Sentir nuestras emociones en serio, de verdad, de forma genuina y de forma amplificada. Procurando siempre imaginar los resultados con un enfoque positivo y asociarlos también con la emoción de felicidad, paz, entusiasmo. Con motivación y plenitud. Sentir es el secreto. Cuarto. Medita sin evadir pensamientos. Existen muchos tipos y formas de meditar. El propósito de todas ellas es lograr mayor claridad mental y tratar de dejar la mente en blanco. Sin embargo, el método Silva busca tomar todos los pensamientos que vienen a nuestra mente para obtener de ellos experiencias positivas. O sea, los atraemos y obtenemos de ellos las experiencias positivas. No los excluimos. Transformándolos en emociones que nos permiten lograr mayor bienestar. Entonces, medita sin evadir los pensamientos. Proseguimos. Punto número 5. Date un plazo de 40 días. Sí, así como suena. Se basa en un conteo regresivo que se realiza al despertar por las mañanas durante 40 días. O sea, el método consiste en 40 días. La meditación consiste en los primeros 10 días al despertar se cuenta de 100 a 1 de forma regresiva. Por ejemplo, 100, 99, 98, etc. Del día 11 al 20, de 50 a 1. 50, 49, 48, etc. Del día 21 al 30, 20 al 1, 20, 19, etc. Y del día 31 al 40, se cuenta del 10 al 1. ¿Qué pasa? Que al final de estos 40 días, es posible que aprendas a identificar y a entrar en el estado lo que se llama alfa de conciencia. Que es un estado receptivo y calmado que experimentas durante la relajación y el sueño ligero. Óptimo además para aprender y crecer. O sea, se trata de llegar a este estado alfa. Y esto te ayudará, nos ayuda a estimular la conciencia y a desarrollar la programación mental de acuerdo con lo que has aprendido en tu visualización e imaginación. Muy importante, es canalizar la visualización gracias a estar en este estado de conciencia alfa. Muy importante. Y punto número 6, punto número 6, proseguimos, es la técnica de las tres escenas. Una vez ya conseguido este estado alfa, la cuestión es visualizar tres pantallas, imágenes. Punto número 1, visualiza la situación en la que quieras trabajar, o sea, tu objetivo. Punto número 2, imagina la posible solución, crea ese potencial posible. Y tercero, imagina tu resultado. No te olvides nunca de sentir las emociones de aquello que visualizas e imaginas. Siéntelo en cada pantalla, imagen e intenta que tus resultados siempre te lleven a un estado de bienestar y alegría. Así, vamos a desarrollar la intuición, a canalizar mejor. Asimismo, esto nos ayuda a tomar decisiones correctas con mayor facilidad. Y se trata de practicar, ya que ahora tu mente está preparada para afrontar y resolver problemas. Está, digamos, por decirlo así, canalizando con el universo. También así alienarás tus acciones con tus deseos para que puedas conseguirlos siendo tú el arquitecto de tu propia vida. Es muy importante ir sintiendo una paz interior. Vas a sentir lo que se dice también que estás en un estado de flow, en un estado de sincronicidad. Pues muy bien, esto recuerda que nos puede ayudar a desarrollar nuestra conciencia y nos apoya a que nosotros mismos nos brindemos las herramientas para una vida más plena y feliz. Os lo prometo. Ayuda. Pero no me creas. Pruébalo. Nos vemos. Y prácticalo cada día y verás como tu vida cambia para mejor.